Mañana de carnaval ya está amaneciendo Febrero en la costanera y el sol ardiendo Anoche te di mi amor bajo las estrellas Y fue tan hermoso saberte mío y que tú me quieras Abrázame fuerte amor y vamos andando Quisiera que este momento no muera nunca Amores de carnavales no duran tanto Pero me parece que nuestro amor seguirá cantando Seguirá cantando Pase lo que pase yo te amaré Pase lo que pase recordaré Que entre tú y yo lo de anoche fue inolvidable Pase lo que pase yo te amaré Pase lo que pase recordaré Que entre tú y yo lo de anoche fue inolvidable En esta mañana azul Yo voy de tu mano El río brilla y algunos ya están pescando Tu amor, mis sabias naranjos y acasmineros Tu amor me provoca, tu amor es lluvia Tu amor es fuego Y es que yo te quiero Pase lo que pase yo te amaré Pase lo que pase recordaré Que entre tú y yo lo de anoche fue inolvidable Pase lo que pase yo te amaré Pase lo que pase recordaré Que entre tú y yo lo de anoche fue inolvidable ¡Gracias!